Hemos trabajado en esta serie desde hace más de tres años y nunca habíamos estado en el hierro hasta ahora. Hay muchísimas clases de viento de la misma forma que hay muchísimas clases de mar. El silencio. De alguna forma estamos ordenando todo este imaginario de tímbricas y de texturas para que si no están presentes en los ambientes naturales, lo estén en la música compuesta. La idea es que el sonido de los vientos de la isla, los mares, los vientos formen un todo incluso con la música y está muy presente, siempre muy presente. El mar está siempre presente, el viento está presente. Es una isla totalmente sonora. Y hay momentos en que no sepamos realmente si lo que estamos escuchando es una música o es un viento. Inicialmente lo que pensamos era que el sonido todo saliera de Darkest Times, que es la canción de cabecera. Todos tenían en común miedos y sentimientos universales que te llevan al límite, que son lugares donde la vida y la muerte obtienen una línea. Llegamos a la conclusión de que toda la tímbrica de Darkest Times se nos hacía un poquito corta y que necesitábamos un poco abrir esa tímbrica para que la isla se lamentara. O sea, que la isla fuera un personaje más, que tuviese voz propia y que esa voz fuese la mía. Tenía que ser con un lenguaje que no pudiéramos asociar con nada que hubiéramos escuchado hasta ese momento. Pedíamos a Abraham cosas imposibles como, ¿cómo sonaría que una isla se lamentara? O que rugiera porque ha ocurrido algo que considera que es injusto. Hacer el trabajo que hemos hecho con Elba conjuntamente a mí me ha hecho redescubrir esta profesión. Volviendo a asumir un riesgo, intentando crear códigos nuevos, no manidos, como empezar de nuevo. ¡Gracias!